Desde la Oficina de Bienestar Social del Despacho Presidencial en el Palacio Blanco, el personal que hace vida durante todo el año, atendiendo y solventando las necesidades del pueblo, llevaron a cabo un compartir navideño donde el grupo de parrandas de la OPE amenizó la actividad. Estamos aquí celebrando una fiesta junto a nuestro compañero de la gestión social de acá del Palacio Blanco de Miraflores y bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, reflejando la fuerza que es la Navidad y por eso decimos con mucho orgullo que este es... ¡Construyendo Folclor! Desde las instituciones, desde la calle, desde el barrio, de la esquina, no dejes de hacer tu parranda. La parranda es tradicional, la parranda es Venezuela, la parranda es alegría y jamás nada ni nadie nos quitará la alegría porque somos fuerza, somos país hermoso, somos el país que está bajo la mirada de Dios, la tierra que fluye leche y miel. Los servidores públicos de este departamento nos brindaron su opinión. Con todos nuestros compañeros de organización social, incluyendo los camaradas de Cateteé que durante todo el año han venido con nosotros batallando duro pues, todo el viceministerio, la parte de la OPE que fue la que trajo la música navideña. Pero bueno, tenemos que mantenernos unidos en batalla constante a pesar de los altibajos, de las guerras que nos tienen, económica, política, el embargo que nos quieren poner, las sanciones que nos tienen. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos batallando, dándole el apoyo a nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro y el legado de Chávez, pues continuando con eso. Estamos ahí en esa batalla pues. ¡Viva Chávez! Bueno, aprovechamos este día con toda humildad, hacer este compartir con todos nuestros compañeros, los trabajadores de acá, gente que día a día pues batalla, atendiendo a ese soberano que está allá afuera con bastantes necesidades y entendiendo pues las necesidades que existen de manera interna, pero que nosotros igual manera los atendemos con cariño, con amor. Y aquí esta es la casa pues del pueblo, el Palacio de Miraflores, puertas abiertas, como dice el presidente Maduro, puertas abiertas para el pueblo. Y este equipo, su equipo de trabajo, pues presto para atender a esa comunidad que tiene tantas necesidades. Sin embargo aquí pues es una luz, una luz de esperanza que le damos acá a todos los que vienen. El mensaje para el pueblo venezolano es mantengámonos alerta, muy alerta, lo decía nuestro presidente Chávez y ahora el comandante, el presidente Maduro. Hay nubes oscuras que se ciernen sobre nuestro país, debemos estar alerta, preparados para defender la patria hasta la última gota de nuestra sangre y pues de rodilla en tierra con la revolución y en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Feliz Navidad de Construyendo Folclor! Y de esta manera la Oficina de Bienestar Social del despacho presidencial lleva a cabo este compartir entre compañeros para concluir estas Navidades 2018. Para Catea TV les reportó Jan Corrales. Te digo este canto para mi pa' usted, te digo este canto para mi pa' usted, saludo le damos a Catea TV, Catea TV, Catea TV. Corre la vena, correla, correla pa' allá, correla, correla pa' allá, correla, correla pa' allá. No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad.